México Distrito Federal a 16 de noviembre de 2012. La fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados se pronunció en contra de que el Congreso de Tabasco, con mayoría priista, aprobara el empréstito por 4.130 millones de pesos, solicitado por el gobernador Andrés Granier Melo, quien concluye su mandato el 31 de diciembre próximo. Advirtió que al autorizar este endeudamiento, se pone en una situación apremiante a la administración del gobernador electo Arturo Núñez Jiménez. La legisladora PRDista Claudia Elizabeth Bojorquez Javier señaló que el gobierno que entrará en funciones el 1 de enero de 2013 dispondrá de menos recursos, por gastos que ni los propios legisladores supieron que estaban aprobando. Refirió que tiene conocimiento de que se le pidió al Congreso que aprobara un decreto de carácter general, que le da atribuciones al Secretario de Finanzas para que de manera unilateral negocie los contratos, a los que tendrán acceso los diputados hasta 90 días después de realizados los mismos. La integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, indicó que tras la aprobación en el Congreso de Tabasco de la solicitud de préstamos por 4.130 millones, de los cuales 2.116 millones se utilizarán para refinanciar adeudos y el resto será para financiar proyectos en desarrollo. Por lo tanto, subrayó, resulta extraño que a estas alturas la administración saliente piense que se pueden iniciar obras nuevas. La representante del Estado de Tabasco recordó que el monto de deuda del Estado se estima en más de 10.000 millones de pesos, y podrá rebasar los 14.000 millones de pesos al término de la administración de Granier Melo. No es cuánto se debe en los estados, el problema hoy es que el Estado de Tabasco no aguanta un endeudamiento más. Quedó en manos de los legisladores locales la aprobación de este empréstito y ahora ellos tendrán que rendir cuentas a los tabasqueños, dijo. Bojorquez Javier aseveró que el endeudamiento implica un problema esencialmente de liquidez momentánea, que se puede resolver con un empréstito contratado a un mes o tres meses. Se pagan los intereses pero no se comprometen las participaciones fiscales. Sin embargo, dijo, en la solicitud de endeudamiento se cambia el plazo a 20 años, con cargo a participaciones fiscales futuras para el Estado. Lo anterior, resaltó, implica que el nuevo gobierno disponga de menos recursos porque se autoriza a la Tesorería de la Federación afectar las participaciones y canalizarlas a un fideicomiso que se crea para operar los créditos, endeudando al pueblo tabasqueño por dos décadas. Concluyó que hoy el PRD está en contra de lo que hizo el Congreso local en su mayoría con los diputados priistas y un diputado panista. Esto queda en la historia y en la conciencia. Por si fuera poco, va a dañar muchísimo la economía de nuestro Estado. ¡Gracias!